El decreto por el que se reafirman las medidas de prevención para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19 y se decretan acciones adicionales durante la temporada invernal en el estado de Puebla. Primero, se reafirman las medidas de prevención para evitar el incremento en la propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19 durante la temporada invernal en el estado de Puebla, ordenadas mediante decreto publicado en el periódico oficial del estado el 23 de junio del 2022, consistentes en lo siguiente. Primero, uso obligatorio en el estado de Puebla de cubrebocas, mascarilla o cubierta facial en espacios cerrados y al aire libre cuando haya concentración de personas en un mismo momento y lugar. Segundo, se mantiene el aforo al 100%, la restricción es la autorregulación, cada establecimiento será responsable de garantizar la sana distancia. Tercero, se deberán reforzar los protocolos sanitarios de acceso a todo tipo de inmuebles. Cuarto, se exhorta a la ciudadanía a seguir utilizando la aplicación de alerta COVID Puebla disponible en todo teléfono inteligente. Quinto, todo evento mayor a 300 personas requiere la validación de su protocolo sanitario por parte de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Estado. La validación se obtiene a través de un código QR, el trámite es gratuito y en línea. Los gestores o peritos que se han sorprendido presentando códigos QR de eventos pasados perderán de forma automática su registro ante las autoridades de protección civil. Segundo, como medidas adicionales en todo el Estado de Puebla, para cortar la cadena de transmisión y mitigar el riesgo de contagio, se exhorta a lo siguiente. Primero, todas las autoridades en el ámbito de su competencia refuercen la difusión de medidas de prevención y promoción a la salud, entre las que se encuentran lavado de manos como uno de los métodos de higiene más básicos e importantes que, de una manera simple pero poderosa, puede prevenir la presencia de virus y gérmenes dañinos y causantes de enfermedades en general. Segundo, la ciudadanía en general en esta temporada decembrina debería evitar concentraciones masivas sin protección, procurando que las reuniones familiares preferentemente se hagan entre convivientes y a no llevar a cabo fiestas, reuniones o celebraciones mayores a día.